Solo me acompaña mis anjodas y amoletos Ducha que quien daña primero y que respeto Aquí hay pura maña homi guayate esto es gueto Puede que mañana me muera y se quede adentro Ay mi Dios bendito Perdonan los arrogantes que andan escupiendo fuego Aquí vamos de nuevo Loco yo no pego el brinco me hundo con la lancha Acá seguimos vivos la bronca estuvo choncha No apueste en mi contra que vengo de racha De este lado puro aferrao caile pa'l cantón y guacha Creo en la revolución mas no rapeo en cualquier mitin Les tumbamos el cantón hijos de puta como Putin Aprendí a no ver atrás y correr con el botín El corredor de la muerte loco esto es San Quintil Hoy regreso en la nave lo que recorrí a Patín Su música no dice nada aparece en Chaplin Esta jungla de cemento el ambiente hostil Sobrevive el adaptado como lo dijo Dan Rápido lento soy elemento de ese fragmento pues me meto encima Nací con flow pa' rapear en tus bocinas Aquí metemos esto que te dictamina Un par de esfuerzo a que haya disciplina Ando volando y siento que todo esta perfecto Cantando en el momento mi sentimiento De lo que fue tu cuerpo Y lo que fue tu amor Perdí el deseo por lo que no tengo culpa Perdí la voz hundida en la penumbra Ataco solo porque el blanco es el que apunta Que con esfuerzo si se puede si preso Solo me acompaña mis zancuras y amuleto Ducha que quien daña primero que y que respeto Aquí hay pura maña homi guachate esto es gueto Puede que mañana me muera y se quede adentro Ay mi Dios bendito Perdona a los arrogantes que andan escupiendo fuego Mi Dios bendito Aquí vamos de nuevo Escupen y no me dan la droga en el collar del can Si se entrega a las 3, 3, 1 no voy a estar Me cuidan desde arriba siempre con la bendición La ofrenda es por respeto, no por tradición Yo quiero el oro para comprarme un cantón Mis padres lo merecen, da igual donde viva yo Puedo estar tras la trinchera o enterrado en el panteón Mi bandera es la familia, lo dije en cada canción Guardo droga en el corazón Y lo rompo para la inspiración Ya me he juntado con lobos, todo conlleva pasión Quieres hacerlo por plata y por plata te mato yo Esto pasará, me dijo papá Cuando vio llegar esos días de miedo Las nubes se van, pero volverán Tengo que afrontar, te juro no puedo Me escuchó gritar, me quería matar Tuvo que aguantar, yo era peso muerto Me escondo al llorar, para aparentar No soy de afrontar, siento que no puedo Estoy rodeado de la envidia Y el material del cuadrante al dañarme se alivia Soy un bombazo talla siria Profeso el credo del amor y poncho toques con la biblia Me importa un coño lo que opinan De igual manera su opinión nunca llena de propinas La oveja negra en mi familia No tomo una elección pero sé bien tomar tequila Aquel milagro no me lo han suelao Bendecido siendo agnóstico malgó todo lo pactao No le pido al cielo cosas que no me he ganado Muchas veces no es la dama, es terminar saciao De pata ya ya estoy cansado mamá Vivo el fuego de la calle como de trama La llamada de extorsión, algo habitual acá Y aunque el pecado pa' que la gente lo quiero dejar Si me muestras la luz de nuevo ya no lo paro Corazón resiste este año que ya pronto la pegamos Si me aplaude no nos vamos como ochentos pa' la gente Y por la gente que aún estamos Vivo de partir los campos